Otro de los temas que fue del día o que es del día es este que viene ahora y es la decisión de que el próximo 1 de diciembre Uruguay va a solicitar ingresar al Tratado Transpacífico. La noticia fue comunicada por el Presidente de la República a los líderes de todos los partidos políticos quienes se fueron convocados hoy a una reunión en Torre Ejecutiva. Estas políticas son políticas nacionales, políticas públicas de largo plazo y por consiguiente es muy importante poder tener el más ancho consenso político y para eso era el motivo de la reunión. Hubo distintos matices, creo que es una cosa que hoy todo el mundo lo valora como positivo. El tema tiene claramente dos aspectos. Por un lado es una cuestión de fondos, si le conviene a Uruguay o no incorporarse al CPTPP. Desde ese punto de vista el Partido Colorado ya se ha pronunciado hace más de un año nosotros somos partidarios de ingresar al CPTPP, o sea, desde el punto de vista del fondo del tema nos parece que esto es conveniente y así lo manifestamos en la reunión. Hay otra dimensión del asunto que es la cuestión de la oportunidad, que no es una cuestión menor ni trivial. En Brasil está por asumir un nuevo gobierno, asumirá el primero de enero. Nos parece que este aspecto debe ser evaluado. No decimos que esté mal, decimos que es una cuestión delicada, sobre todo porque Uruguay tiene acuerdos con Brasil que se están desarrollando, como por ejemplo el que propende al desarrollo de la llamada hidrovía del Este, por el canal San Gonzalo. Todo esto hay que conversarlo y tenerlo en cuenta. ¿Este último planteo no afecta las relaciones que se puedan llegar a tener dentro del Mercosur? De la misma manera que ha venido pasando con los otros temas, nosotros entendemos que de acuerdo a la legalidad del Mercosur, Uruguay está habilitado para caminar en este sentido que lo viene haciendo.